Vivero El Ombú Vivero El Ombú es una empresa familiar dedicada al cultivo y venta de una gran variedad de plantas y flores, más una amplia gama de productos para jardinería y atendida por sus propios dueños. Año tras año, fue creciendo gracias a la experiencia de sus propietarios y a la dedicación puesta día a día por cada uno de sus colaboradores. Un aporte fundamental para su crecimiento fue la confianza de sus clientes, proveedores y amigos. En su salón de exposición, encontrará plantas, flores, céspedes, fertilizantes, macetas, jarrones, tinajas, enrajes y una variedad de elementos para ornamentación de jardines. Imagine su jardín y Vivero El Ombú se lo hará realidad a través de su servicio de diseño de jardines. Vivero El Ombú, su mejor opción al momento de comprar sus plantas. En Vivero El Ombú encontrará una atención de calidad y con calidez. Vivero El Ombú cuenta con un campo de cultivo en una zona privilegiada cercana a Dique El Cadillal, apta para el desarrollo óptimo de sus cepas de césped. También cuenta con un invernadero propio de producción de helechos, de donde salen plantines de excelente calidad. A Vivero El Ombú, acuden empresas, hoteles, paisajistas y floristas, para proveerse de toda la variedad de flores y plantas, para ornamentación y venta. Sabemos que un ambiente natural, enriquece nuestra vida. Por eso, si usted es un amante de la naturaleza, y desea ambientar su empresa o casa, no lo dude, acuda a Vivero El Ombú. Su dedicación lo distingue en su rubro, haciendo de su actividad un arte. En Vivero El Ombú, se vive un clima de vida natural. Esto lo percibirá desde el momento de ingresar a su salón de exposición. Compruébelo, visítenos, encontrará buenos productos, buenos precios, buena atención, todo lo que necesita para su jardín. Vivero El Ombú, Avenida Francisco de Aguirre 2003, San Miguel de Tucumán.